Hoy se agrega otra circunstancia que hace que tengamos que redoblar el esfuerzo, que es la pandemia. Y muchas veces lo afrontamos con la misma cantidad de recursos humanos, tecnológicos. Y quiero que se sientan ustedes, miembros de las Fuerzas Federales, usted también Ministra, usted también Secretario, partícipes necesarios de este tema, por el cuidado y la protección de todos los misioneros. Quiero agradecerles en nombre de todos los misioneros por el esfuerzo que hacen. En particular quiero agradecerles por estar siempre a disposición para resolver las situaciones que para muchos pueden ser menores. Porque deben cuidar a 40 millones de argentinos, un poco más. Y a veces involucran a una pequeña localidad y usted le ha dado la importancia que tienen otras cosas mayores, quizás, en materia de seguridad en Argentina. Como lo que ocurrió este fin de semana, cuando un día domingo pude comunicarme con la Ministra, que nos atendió. Y desde la visión humana, desde la visión de integración de la sociedad, la sociedad ha dado una respuesta práctica para resolver un mal mayor. De eso se trata la política pública. De eso se trata la responsabilidad que tenemos quienes somos funcionarios. De la paz social, de la construcción colectiva. Por eso, en este tiempo, asumimos el compromiso, Ministra, de redoblar el esfuerzo. Para que, de esta provincia, que es un lugar donde se incauta mucha droga en la historia, es una de las con mayor incautación, seguramente, de toda la región. La policía de la provincia ha incautado, en este tiempo, un porcentaje mucho mayor que los años anteriores, gracias a un trabajo en conjunto. Pero le pido redoblar el esfuerzo del cuidado y la protección de nuestra frontera. De seguir aportando logística, de no descuidar ningún pequeño detalle. Los grandes y los pequeños. Y los pequeños me refiero a todos aquellos que, en la historia de la integración del Mercosur, se trasladan en forma familiar muchas veces a otros lugares. Porque hoy es un tiempo de cuidarnos. Hoy es un tiempo donde la pandemia busca nuevos nichos para poder instalarse. Misiones ha conservado hasta el día de hoy, y a esta hora, un estado epidemiológico equilibrado. Por eso, ante la visión humana, de cuidado y de protección, no debemos bajar los brazos. Debemos, a todo lo que hacemos y lo que vemos hoy, que protege y cuida a los argentinos, debemos seguir obrando en el gran compromiso de cuidar nuestra frontera. Hoy hay otros intereses que hacen que se muevan aún más las personas hacia otros países, o vengan de otros países. Encuentran en Misiones una provincia capaz de acogerlos con una menor cantidad de casos. Pero eso debe ser controlado. Debemos tener mucho cuidado. También buscan cuestiones económicas. El cierre de las fronteras hizo que Misiones hoy pueda tener una posibilidad que no lo ha tenido a lo largo de los últimos 50 años, que es de que su economía se equilibre y no dependa de los vaivenes, de las economías de los países de la región. Señora Ministra, lo que ocurre en la zona del Alto Uruguay, justamente tiene que ver con ese reclamo histórico que hace nuestra provincia y que hace nuestro gobierno de las asimetrías donde a 150 metros un producto sale menos de la mitad de precio de lo que sale en Misiones. Por eso reclamamos, pedimos, mostramos, justificamos objetivamente el tratamiento de Misiones como una provincia con un régimen impositivo diferenciado para que estas cosas no ocurran. para que los elementos productivos de nuestros trabajadores acá en Misiones puedan costar lo mismo que cuestan en la pampa húmeda, porque tiene el mismo derecho un productor de muy pocas hectáreas a tener tecnología como lo tienen productores de enormes extensiones en otro lugar de la Argentina. Y acá sale siempre más caro. Por eso quiero agradecerle que quizás en el inmenso trabajo que tienen las fuerzas federales en mantener nuestra seguridad y nuestra tranquilidad usted haya tenido ese tiempo como lo ha tenido en otras oportunidades para que nuestra provincia esté tranquila y esté cuidada. Quiero felicitar a la Prefectura Naval Argentina por estos procedimientos muy importantes pero también quiero agradecer y felicitar al resto de las fuerzas federales que operan en la provincia de Misiones por su enorme compromiso. Cada vez que hemos solicitado sentarnos a una mesa con el Ministro de Gobierno, con el Subsecretario de Seguridad, siempre han estado presentes con el máximo compromiso de ayudarnos y de acompañarnos. Así que Ministra, sea usted muy bienvenida y muchas gracias.